200 años del nacimiento de uno de los científicos al que la humanidad toda le debe tanto, estamos hablando de Louis Pasteur. Hay una muestra de interés... ¿Cómo se dice? Una muestra de tinerante. Tinerante, te dije. Tinerante. Que va a pasear. Seguro, que va dando vueltas. Y para hablar de este tema y de algunos de los proyectos que se están realizando por el Instituto, aquí en nuestro país, vamos a recibir a Daniela Hirschfeld, la directora de comunicación del Instituto. Bienvenida. Buenos días. La gran Daniela Hirschfeld. Bueno, es como contradictorio. Daniela, vamos a hablar un poquitito de las características de esta muestra, que aparte tiene una serie de cuadros, uno muy famoso. Bueno, todos medio famosos, pero hay uno particularmente como el de la fiebre amarilla, que en alguna medida mezcla el arte con el desarrollo científico y los beneficios para la humanidad. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, como siempre, darnos este espacio del Instituto para contar lo que tenemos. Y esto es una mezcla de lo que tenemos. Por supuesto, hacemos ciencia, pero también tratamos de encontrar formas diferentes, de mostrarle a la sociedad otros aspectos que no todos tienen que ver con lo que realmente hacemos puertas adentro, sino con lo que hace la ciencia. Y estas muestras es una forma. Por eso aprovechamos los 200 años de Luis Paster para hacer esta muestra itinerante con el ilustrador Alfonso Rosso. Entonces lo que hicimos fue elegir siete hitos, que estamos viendo algunos de ellos, siete hitos de la vida de Luis Paster y transformarlos en cuadros, y en particular en tapas de revista, que se llaman El Pasteriano. En realidad es una guiñada a un proyecto personal de Alfonso que se llama El Montevideano. Ponchi tiene eso de que seguramente en redes muchos lo hayan visto, que es El Montevideano como de New Yorker, pero El Montevideano está buenísimo. Exactamente. Hice una doble guiñada también, porque Paster en su época también salía en las revistas, de esta forma, pero la verdad que en su momento eran sus trabajos, sus descubrimientos captaban mucho la atención por lo revolucionario, y entonces llegaban a los medios de prensa. Entonces elegimos esas dos cosas para transformar estos hitos en una exposición itinerante e interesante, que en realidad lo que tiene de itinerante es que lo pueden llevar a cualquier institución que lo pida y lo podamos ofrecer unos siete días, diez días. Como ven también en las imágenes, tiene códigos QR que están asociados a una página web que hicimos. Se puede ver online también. Exactamente. Que tiene sus características, pero no es lo mismo. No, no, y ahí conjuga eso. Conjuga y la información, o sea, no te quedás solo con el cuadro, que estéticamente es lindo, sino que además te informás sobre, bueno, este que estamos viendo, por ejemplo, en realidad no es un hito científico, es Paster y el arte, porque era un gran dibujante, un gran retratista. Contanos algunos de esos hitos. Bueno, uno de los hitos, por supuesto, tiene que ver con la pasteurización y la fermentación. Paster, la pasteurización debe su nombre justamente a él, lo que hizo que los alimentos pudieran ser seguros de consumir durante más tiempo gracias a este proceso que pasan los alimentos para poder eliminar los microorganismos que lo pudren, digamos, hablando en criollo. Entonces, bueno, este es el cuadro, por ejemplo, que retrata, ahí va, la pasteurización y la fermentación, obviamente, en el vino, que también en su momento, en realidad fue hasta solicitado por el rey del momento de Francia para que le solucionara un problema a la industria del vino que no podía exportar porque se le pudrían los vinos antes de poder hacerlo. Bien. No sé si están las imágenes de la fiebre amarilla, pero ese cuadro es la síntesis tan perfecta de la ciencia, de una realidad, de un momento histórico y de una tragedia. Exacto. Bueno, este es el cuadro de Juan Manuel Blanes. Este cuadro tiene ya, como producto de divulgación del instituto, un par de años. Lo que hicimos fue hacer una gigantografía en tamaño natural del cuadro, que es muy grande, si lo fueron a ver. Ya tiene su tamaño, yo te iba a decir, en el Museo Nacional de Artes Visuales estuvo, y no sé si sigue estando, impresionante el tamaño. Exactamente. Bueno, es tal cual ese cuadro, nada más que en un formato más amigable, es de lona, se puede envolver y llevar. Y también le asociamos códigos QR, que también dirigen a una página web, donde hay información para público general sobre qué es la fiebre amarilla, por qué es un problema hoy. Estamos hablando del siglo XIX y todavía estamos hablando de la fiebre amarilla. ¿Por qué? Entonces, bueno, está toda esa transición de por qué en su momento causó una epidemia, qué pasa ahora, qué vacunas hay. Y también abordamos el cuadro, el arte, porque esos personajes son reales, tuvieron un rol muy importante e incluso fallecieron. No quiero hacer spoilers, pero hay mucha historia detrás de ese cuadro. Entonces, contamos no solamente de la ciencia, del momento y ahora, el arte y la sociedad. Porque cómo era Montevideo y Buenos Aires, que en realidad este cuadro retrata a Buenos Aires, en su momento, y la salud pública. Bien. Daniela, de repente, si te parece, podemos hacer una apuesta a punto de en qué está el instituto aquí en Uruguay. Por ejemplo, ¿cuántos científicos están trabajando? Me pregunto en qué características de proyectos, porque realmente los uruguayos todos nos hemos enorgullecido en estos últimos temas, tiempos con el asunto de la pandemia y todo lo que ha salido desde el instituto. Sí, bueno, está mal que yo lo diga, pero la verdad que el instituto es un lugar fascinante, no solamente para trabajar, trabajan 260 científicos y unos 50 personas que trabajan en el área de pollo, que también son tan importantes como los científicos, porque tienen que ver con la compra de insumos, con la gestión de los proyectos. O sea, hacer ciencia no es solamente encerrarse en un laboratorio y, como decía Arquímedes, ir por ahí gritando eureka, eureka, requiere mucho tiempo. Entonces, estos científicos trabajan en el instituto en 30 laboratorios, que cada uno se dedica a diferentes áreas. Obviamente, el instituto trabaja en el área de la biomedicina y dentro de esas áreas trabajamos en genética, en inmunología, en salud animal también. Sí que te vamos cerrando, pero no quiero que te pierdas la oportunidad de decir que el 24 de junio, en la sala Lazaroff, vuelve el hormiguero, está buenísimo. Yo creo que hay un montón de padres, abuelos, capaz que chiquitines mirando ahora y estaría en la invitación. Y entrada gratuita, ¿no? Sí, bueno, por eso, doblemente gracias para poder contar todo lo que hacemos. Y además, divulgación. Esta es una obra que hicimos original en el instituto y los titiriteros son científicos. ¡Qué guay! Ese es el compromiso también que tienen los científicos del instituto de contarle la ciencia, en este caso los más chiquitos. Bien. Daniela, muchas gracias. Realmente un placer recibirte aquí en Buendía. Gracias. Por darnos tantas buenas noticias. Gracias. Gracias. Mi amor.